Día 12 Imitación de Cristo, Libro 1, Capítulo 25 Mas si dieras alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura envendarte luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. Oh, cuán alegre y dulce cosa es verlos devotos y fervorosos hermanos, con santas costumbres y observantes de disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados, y que no hacen aquello a que son llamados por su vocación. Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento, y ocuparse en lo que no les mandan. Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con Él, aunque a muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, haya allí todo lo útil y necesario cumplidamente para sí, y no hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si vinieses a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche, si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuera, no descuides de ti. Tanto aprovecharás, cuanto más fuerza te hicieres. Amén. 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 tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos que todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén ave maristela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afianzanos en la paz al trocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomado el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén magnificat proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambriento los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre y 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